Para seguir siendo competitivas, las empresas ven la necesidad de implementar rápido el interred de las cosas. Uno de los retos que están enfrentando las empresas en su esfuerzo por conectar los puntos finales IP con las aplicaciones IP es el alcance y los requerimientos de alta potencia, teniendo en cuenta las limitaciones de alcance de casi 100 metros que tiene un switch Ethernet estándar en configuraciones LAN tradicionales. Esto hace necesario agregar gabinetes IDF para satisfacer dichos requerimientos de alcance, lo que puede significar riesgos, costos elevados, interrupciones en las actividades de la empresa, complejidad de la red y preocupaciones de seguridad, lo que podría comprometer su negocio. Las soluciones de MBTI FiveBridge permiten a las empresas aprovechar el diseño de las redes LAN modernas. Nuestra compañía se complace en presentar el Flex 8, un switch de largo alcance e instalación automática. Esta versátil solución empresarial de alta potencia ofrece 8 puertos de enlace descendente que transmiten Ethernet rápido y alta potencia de hasta 50 vatios por puerto a través de 1, 2 o 4 pares UTP con un alcance de 610 metros, una distancia 6 veces mayor a la que cubre los switches POI tradicionales. Para distancias que estén dentro del alcance del Ethernet estándar, se puede conectar el punto final IP directamente al switch. Para puntos finales ubicados a una distancia de hasta 610 metros, se puede extender fácilmente la conectividad POI conectando el FlexLink o el adaptador FlexC. El adaptador Flex4 toma un solo cable UTP multipar de larga tirada, extiende la conectividad a 4 puntos finales IP y puede recibir alimentación local para transmitir hasta 30 vatios de potencia a cada uno de los 4 puertos de enlace. La familia Flex permite hacer uso de los principios de diseño de las redes LAN modernas, ayudándole a usted y a su empresa a conectarse eficientemente con el Internet de las cosas. Con MBT Fiberage, su migración a IP es rápida, fácil y económica. Comuníquese con nosotros y obtenga más información y ofertas especiales. Gracias. 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 Gracias.